De esta sierra a la otra sierra De esta sierra a la otra sierra Sin saber a donde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Si no quiera que se encuentre Mi compa abuelito Ahí le descansa de su canción Oiga, ahí le va viejón Con todo el cariño De parte de su compa Grillo Palma Pasaron meses enteros Y empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no lo fuera a olvidar No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acordaba de las cuentas De la copa el que me eché Sus bendiciones me echaron Y en mi mente guardo yo Al caso nos murieron Mi novia se cuidó Y ahora con orteño Sampare Con la coche Ahí baila Sabe vida mía Porque yo Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Me haces soñar Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a sola Chatita Mierda Desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Si se toca la coche Con Juan Miguel Puro Hermosillo Sonora Ay Es que no con papel Amo el aroma Amo el aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Me haces soñar Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a sola Sufriendo a sola Chatita Mierda Tu desengaño Sabes que nunca Te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Por qué preguntas Si conoces Si conoces Mi respuesta Vuela careta O pretendes Que te mienta La dignidad Y la fe Nos te remiendan Vuelve a sus brazos Yo te borro De mi agenda El interés El interés Tiene pies Con venencieros Nada perdiste Siempre he sido Un parrandero Pero no miento Ni me alquilo Ni me vendo Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero Ni te extraño ¿Qué tal se siente Que te digan No te quiero? O que te humillen Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui Con venenciero Busca otro barco Tú que nadas En dinero Que hay un buen saludo Que hay un bonito saludo Para mi compa Flaco Y mi compa Rafa Ahí le va viejones Saludita Pariente De aquí De aquí pa'l real Tienes que Llorar de noche Para que Para que el dueño De tus brazos No se entere Cuídate mucho De nosotros Anunciaré mi nombre Tu mientes bien Anda y dile Que lo quieres Que tal se siente Que te digan No te quiero No te quiero O que te humillen Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui Con venenciero Busca otro barco Tú que nadas En dinero Busca otro barco Que te llene De dinero Y te empiezas Nunca voy a olvidar que te dicen Si es verdad que tu fuiste en un tiempo la dueña de mi alma, de mi corazón Como toda cualquiera fingiste Un amor, un cariño que nunca lo puede sentir alguien sin corazón No te culpo de tu suceso Yo también tengo un buen porcentaje de la culpa al creer en tu fíjido amor Más o menos ya me daba cuenta De cero pasado que tienes Más quise limpiar un poquito tu amor Pero dicen por ahí que los perros Cuando prueban los huevos se amañan Y aunque los castiguen vuelven a buscar Pobre alguien que cree que es mentira Y que sienta de veras quererte En poco tiempo se darán cuenta De que siempre ha sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diarios te tienen que mandar Pero dicen por ahí que los perros Cuando prueban los huevos se amañan Y aunque los castiguen vuelven a buscar Pobre alguien que cree que es mentira Y que sienta de veras quererte En poco tiempo se darán cuenta De que siempre ha sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diarios te tienen que mandar Que bonito se ve San José pariente San José de Llano San José del Sábado San José de California viejo De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía de mis ojitos Que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa Nadie me despedí Solo de una sinama Y te vi un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Cuando quiera que se encuentre Mi compa abuelito Ahí le descanso de su canción Oiga Ahí le va viejón Con todo el cariño De parte de su compa Grillo Palma Pasan dos meses enteros Y he empezado a recordar Que mis padres Que mis padres me dijeron Que no lo fuera a olvidar No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acordaba de las cuentas De la copa El que me eché Salud por la gente Que trabaja en la copa ¿Y cómo no? Sus bendiciones me echaron Y el de mi mente guardo yo Al que al sol Los murieron Y mi novia se fui yo Y el de mi novia se fue yo Con la coche Con la coche Ahí baila Sabes vida mía Porque yo Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste Mi primer amor Amo el aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Me haces soñar Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a sola Chatita Mierda Desengaño Sabes que nunca Te he olvidado Porque tu fuiste Mi primer amor Amo el aroma De las flores De las flores Recuerdo siempre Amor Amo el amor Amo el amor Que preguntas Si conoces Si conoces Mi respuesta Mierda careta O pretendes Que te mienta La dignidad Y la fe Y la fe No se remienda Vuelve a su brazo Yo te borro De mi agenda El interés El interés Tiene pies Tiene pies Con venencieros Nada perdiste Siempre he sido Un parrandero Un parrandero Un parrandero Pero no miento Ni me alquilo Ni me vendo Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero Que tal se siente Que te digan Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui Con venenciero Busca otro barco Tu que nadas En dinero Y hay un bonito saludo Para mi compa Flaco Y mi compa Rafa Ahí le va viejones Saludita Paliente De aquí pa'l real Tienes que Llorar de noche Para que el dueño De tus brazos No se entere Cuídate mucho De nuestro Anunciar mi nombre Tu mientes bien Anda y dile Que lo quieres Que tal se siente Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambien Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui Con venenciero Busca otro barco Tu que nadas En dinero Busca otro barco Que te llene De dinero De dinero ¡Ja, ja, ja, ja! Je De dinero Nunca voy a olvidar que te quise Si es verdad que tu fuiste en un tiempo La dueña de mi alma, de mi corazón Como toda cualquiera fingiste Un amor, un cariño que nunca lo puede sentir Alguien sin corazón No te culpo de todo su suceso Yo también tuve un buen porcentaje La culpa al creer en tu fingido amor Más o menos ya me daba cuenta De cero pasado que tienes Más quise limpiar un poquito tu amor Pero dicen por ahí de los perros Cuando prueban los huevos se amañan Y aunque los castiguen vuelven a buscar Pobre alguien que cree que es mentira Y que sienta de veras quererte En poco tiempo se darán cuenta De que siempre ha sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diarios te tienen que mandar Pero dicen por ahí que los perros Cuando prueban los huevos se amañan Y aunque los castiguen vuelven a buscar Pobre alguien que cree que es mentira Y que sienta de veras quererte En poco tiempo se darán cuenta De que siempre ha sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diarios te tienen que mandar Ahora con banda pariente Con patigrillo palma ¡Ay viejos! ¡Qué bonito es quitarse el sombrero Y andar de gorra vea con calor! Las calabazas que tú me distes Yo las recuerdo con mucho cariño Yo recuerdo aquel momento Cuando pasábamos felices los dos Yo si te quise y no lo niego Y sufro mucho de tanto que te espero Tú serás mía toda la vida Y muy felices seremos los dos Y muy felices seremos los dos ¡Qué bien se escucha la bandeja viejo! Y más con más chaquita Y con más jajaja Con tu patigrillo y amor Las calabazas que tú me distes Yo las recuerdo con mucho cariño Yo recuerdo aquel momento Cuando pasábamos felices los dos Yo si te quise y no lo niego Y sufro mucho de tanto que te espero Tú serás mía toda la vida Y juraremos amor ante Dios Yo si te quise y no lo niego Y sufro mucho de tanto que te espero Tú serás mía toda la vida Y muy felices seremos los dos Y personalmente en persona como dijo la chimotrufia Quiero agradecer a todos los programadores de radio Más de su bomba Grillo Palma Porque se habrá ido Si ella era mía Tenía su casa Era nuestro nido Cuando más la amaba Me ha dejado herido Tenía su cama Donde ella dormía Nunca pasó hambre De todo tenía Con cosas bonitas Haciendo una concentría Si la ven por ahí Díganle que vieron Que yo eré por ella sin consolación Si el amor la recuerdo Sufre el corazón Llegará la tarde Y otro nuevo día Mientras yo desecho Y a todos pregunto Voy a entrar los ojos ¿A dónde seguiría? A ver A ver Acabrón Dándome una noche Dándole un cordial saludo Para mis compas Compas Toro del sabido En el compa bueno Ajá El puro sabido Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Agustín bajaba Bajaba caballo A ver a su chata Que estaba en río bravo Agustín bajaba Bajaba caballo A ver a su chata Que estaba en río bravo Donde lo mataron Fue en una cantidad Donde lo velaron Fue en casa de Regina Donde lo mataron Fue en una cantidad Donde lo velaron Fue en casa de Joaquina Un saludo para nuestra gente bonita De Soy Cigaroba En parte de Don Trina En el tigrio En tu alma Claro que sí Bonito caballo Que Jaime montaba Como era entendido La señal le hablaba Bonito caballo Que Jaime montaba Como era entendido La señal le hablaba Agustín bajaba Agustín bajaba Bajaba y subía A ver a su chata Que tanto quería Agustín bajaba Bajaba y subía A ver a su chata Que tanto quería Palomita blanca Piquito morado Murió Agustín Jaime Por enamorado Palomita blanca Palomita blanca Piquito morado Murió Agustín Jaime Por enamorado Año 33 Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Me la rifé Cuatro meses De la semilla A la bola Mojadas y malpasadas Chula se dio la amapora Cayeron cerca los guachos Dejamos la planta sola Estaba bien aguitado Tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre un plan Tenía que actuar devorada Vamos a rayar de noche Aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja Pa' todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto Así le dirige a los peones No tengan miedo Pompita Están dormidos los pelones Con lámparas en la frente ¿Quién sabe a qué hora serían? Cada uno el cuerno terciado ¿Quién sabe a qué hora serían? El chiste que en la mañana De los guachos me reían En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después con más calma Fui a comprar un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me la tuve que rifar Poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban Un tequiloso de la vida Señor